En los relatos que se incluyen en rehén de la memoria, su autor Javier Solé entremezcla pasado y presente en historias donde los personajes reales conviven con los de ficción. Disputas vecinales, ajusticiados en la playa, neofascistas acosando vagabundos, el recuerdo perenne de los muertos en los vivos, ancianos que conservan cartas de amor, seres cotidianos fraguando una épica minúscula en una época mísera. ¡Gracias!